Hunsfutter en el principio es una marca de chuches veganos para perros, pero estamos intentando convertirlo en una marca que no solamente está produciendo chuches sanos y comida, pero también atrezo, bandanas, ropa, moledores, cosas, accesorios para perros y todo con la idea de hacerlo sostenible, justo y bueno, en armonía con los otros animales y con la naturaleza y con los humanos. Una parte muy importante es que trabajamos a mano porque apostamos un poco a lo que puede aportar un humano a los productos, que no solamente pensamos un producto y lo fabricamos en un sitio, pero cada objeto es un poco único y tiene un poco el espíritu de alguien que se dedica con cariño a su trabajo y esto da mucho valor al producto, a la marca y también a la vida, porque queremos hacer un poco como un proyecto vuelta atrás, como la sala aquí es de un señor que ha hecho botas para caballeros y un poco estamos en la misma onda en el espíritu de hace 80 años, que la gente entra de la calle, encuentra a alguien de confianza, le cuentan que necesitan y lo hacemos y lo hacemos bien y con cariño, por ejemplo, viene gente que quiere un arnés para su perro, entonces un arnés a medida y eligen el color de la tela para que le quede bien y entonces estas cosas queremos ofrecer que no sean prefabricados, tampoco que se hace tela en India, se manda a China, luego se fabrica en no sé dónde, y luego se vende otra vez en España, entonces esto no queremos, queremos hacerlo un poco más local, regional y sobre todo con dignidad para los que lo hacen y para todos los que están en esto. Bueno, la idea ya me estaba dedicando, me dedico, mi otro trabajo es en fotografía, en publicidad y ya estoy muy metido en el tema de comercio y cómo se hace dinero en el mundo y estoy un poco pensando que hace falta cambiar, bueno, estoy pensando mucho, que hace falta cambiar la manera de crear valores. Normalmente el valor es, piensas un plan de marketing con máximo rendimiento y los efectos secundarios, para decirlo de una manera, dan igual. Es simplemente es una manera de sacar mucho a los gastos del mundo de otros y el de Hunsfurter quiere no simplemente estar una ONG, pero un proyecto que se mantenga, que se alimenta por su mismo, simplemente por hacer un trabajo humano y es un poco complejo, pero tenemos mucho camino por delante, pero en Alemania lo hicimos una vez con, en el principio, con un equipo, con dos chicas, con una menos valía mental, y ellos tenían capacidades fantásticas en otro lugar, puede ser que no entran en el sistema que tenemos, el sistema competitivo de trabajo, del mercado normal, pero están añadiendo mucho valor si le dejas. Y entonces me da mucha pena de tirar a esta gente y tirar estas capacidades porque en el otro lado pueden aportar mucho, mucho valor a todo, a la sociedad. Y el proceso, bueno, de momento somos pocos para mantener todo y es una fase clave ahora de crecimiento. Y la situación en Alemania ha ido muy bien en su día, pero una de las chicas se ha puesto enferma y luego venía la pandemia y con todo esto nos ha afectado bastante y teníamos que trabajar con muy poco recurso. Y ahora, después de la fase clave de la pandemia, hemos pensado de reanudar todo, pero un poco más grande. Entonces ir más al público que se ve el proyecto que no solamente es una página web donde la gente pide, pero también con una cara, dar cara a la gente y explicar el tema. Y esperamos de tener pronto otra vez un pequeño equipo para poder producir. Y la producción básicamente aquí se puede hacer todo o se hace de momento todo. Hay un horno, se está horneando la masa, bueno, se hacen diferentes formas, diferentes recetas, todo ya bien trabajado. Y como ya hemos empezado hace ocho años más o menos, con análisis en un laboratorio independiente y todo lo que hace falta por el tema de sanidad, ya hemos pasado y tenemos unas, estudiado las recetas que son de verdad buenas para los perros y bien equilibrados. Y bueno, los menúes que tenemos para aportar a un vegano todos los nutrientes que necesitan. Y bueno, y bueno, y luego los productos más de manualidades como este arnés o los palos de modder, todo esto se hace aquí a mano. Bueno, es muy, tiene muy poco misterio. Es como una mezcla entre un zapatero y viena capellanas. Bueno, viena capellanas cuando han empezado, cuando tenían dos chicos horneando pasteles. Entonces es un poco lo mismo. Es curioso porque la gente está, hay mucho rechazo, claro, pero hay mucha gente muy abierta y mucha gente que ellos mismos han decidido de vivir vegano. Están muy abiertos y lo notan que no es una tontería todo esto, que hay mucha desinformación de la industria que quieren comentar que lo único que mantenga la salud es comerse el contenido de unas latas. Y esto no es verdad porque un perro tiene un organismo que pide también vegetal, pide muchas cosas que no aporta una dieta solo de carne. Y también las recetas y todo está pensado para aportar los diferentes ingredientes. Entonces si necesitan proteína en el vegetal, tenemos proteína en el tofu, en los garbanzos, en las lentejas. Entonces ahí hay mucha proteína, incluso el brócoli contiene mucha proteína y entonces es un poco una mentira que nos cuentan que solo se puede vivir con la proteína del animal. Lo único que hacemos es dar al animal el tofu, no el tofu, el soja y luego comemos al animal, pero es una pierda enorme de recursos y de alimentos. Y en esta situación que tenemos es inviable decidir como hemos vivido y gracias a Dios hay mucho movimiento en este y ya se puede encontrar salchichas en base de proteína de peras, de proteína de guisantes y de tofu y son muy ricos y poco a poco se está cambiando todo esto. Y lo que tenemos aquí es igual, es el intento de aportar un verdadero valor al animal, que vive bien, que cuida su salud, que no está lleno de sabores artificiales, de conservantes que tienen su efecto secundario. Y claro, yo igual me gusta comer una hamburguesa, o me ha gustado cuando ya no como, pero bueno, vuelvo a comerlo con los veganos ahora. Y claro, los sabores te atraen mucho, pero al final no es bueno dejarse llevar a solo comer lo que te apetece y para un perro es igual. Si das un perro siempre los chuches de la industria están mal, está mal, simplemente están mal a largo tiempo. Y estas cosas, los productos naturales, divierten, alimentan y cuidan la salud y también le gustan. Pero de verdad está mucho más abierto aquí que yo pensaba. Porque en Alemania o los españoles mismos dicen, sí, los alemanes, ellos lo cuidan mucho, pero es un poco una mentira. Los alemanes son los peores con los animales y tienen las máquinas de matar animales lo más feo y lo venden a Rusia y lo venden en todo el mundo. Y son maestros en matar la masa de los animales. Y es muy feo como va todo y los alemanes se agarran a tener su salchicha, salchicha de carne. Y si no es carne no se puede llamar salchicha. Y es una locura. Incluso peor son solo los turcos. Ahí en Turquía lo han prohibido de hacer queso vegano. Entonces no solo llamarlo queso vegano, pero de hacerlo. Entonces yo en Turquía venía al Casel para hacer mi camemberti vegano para los chuchos de perro. Ellos son peor que los alemanes, pero los alemanes son muy tradicionales en esto. Y claro, aquí también hay mucha gente que rechaza todo, que te mira raro cuando pides una leche de soja. Pero bueno, estos envases de... Bueno, las bolsas son de una empresa alemana. Una muy tradicional de hacer estas cajas de chuches, de trufas. Bueno, los malos también con plástico y donde están separados. Pero el dueño es muy metido en el tema de convertirlo al sostenible. Y está intentando de hacer la transición pagando con sus productos malos, invirtiendo en este. Y ellos lo hacen de... es algo de maíz. Es un... no sé exactamente cómo lo hacen, pero es increíble. Yo lo he probado en el jardín de mi madre. Lo tiras ahí en el composto y después de dos semanas desaparece. Bueno, España es... tiene sus problemas, pero tiene mucho más movida. Es muy, mucho más ágil. Es un... claro, como estamos en Madrid, es un sitio... Pero... pasa muchísima gente. Es... es muy importante. Y la... las autoridades... Bueno, hay que... Hay que saber cómo tratar y... Y de momento está bien, pero... Claro, nunca se sabe qué... Qué otra idea tienen, qué reglamento... De repente... Bueno, vienen y te piden cosas... Que pueden ser complicadas, pero en Alemania es igual. O sea, de repente te mandan un mensaje que... Que algo no está en orden y tienes que... Que comprar, no sé, otro... otro balance... O tienes que... No son... son cositas, pero... Y... Y el principio para nosotros era en Alemania. Porque claro, es... es igual que aquí. Si estás el dueño de un... un... un piso... O una casa, puedes hacer mucho más que un inquilino. Entonces, en Alemania mi madre tiene su casa... Y en la casa hemos cambiado un... En el bajo una sala... Hacer un obrero. Y este, claro, este lo ha hecho mucho más ágil. Y aquí teníamos... No hemos empezado por... Por los problemas de... Alquiler... Y pagar el alquiler hasta que tengas la licencia. Y estos son procesos caros. Por ejemplo... Cuando... Cuando... Cuando viene la gente... Estoy siempre explicando... También lo... Lo pusimos en el escaparate... Que ofrecemos un servicio... De... De artesano. Entonces... Que la gente puede diseñar... O... Pedir cosas. Entonces... Con ellos juntos... Lo... Lo hablamos... Si quieren, por ejemplo... Un sierra así... Un sierra así... Hay diferentes opciones... Y entonces... Todo que... Que tenemos... Las... Lo conocemos de nosotros... Estamos en internet... Buscamos un producto... Y nos gusta... Pero lo queremos más largo... O... Lo queremos en otro color... O... Lo que sea... Y aquí se puede pedir... Entonces... Vienes y dices... Bueno... Quiero este... Pero... Quiero un sierra más ligero... Quiero este... Pero un pelín más grande... O más ancho... Lo que sea... Cada perro... Es un mundo... Y... Y también... Claro... Tienes... Hay opciones... Que normalmente... No... No tienes... Entonces... Hay... Hay diseños... Que la industria... No... No puede ofrecer... Porque claro... Hacemos menos cantidad... Y mucho más individual... Y... Y claro... Todo funciona diferente... ¿No? Aquí no se... Se... Hace un plan de marketing... Para... Conseguir... Máximo rendimiento... Aquí es... Es mucho... Eh... Con... Ilusión... Entonces... Vas a una tienda... Buscas... Tela... Con ilusión... Porque te gusta... Y crees que... Este va a tener... Un... Bueno... Va a hacer un buen producto... Y lo ofreces... Y la gente... Se engancha... Y lo... Pide más... Y queremos mucho... De poder... Eh... Eh... Sufrear... En esta onda de... Eh... De volver atrás... El fijo... Para el fijo... De volver... ¿Ya? El bielo... Cuando os 엄마... En esta onda... Yo no skocho... Yo no recom旅os... Tei... Toc... Ceux... Gracias.